Mienten, todos esos que hablan porquerías de mi miente Ya no se valoran a la gente, que hablan malamente y me sigue la corriente Mienten, mienten, todos esos que hablan porquerías de mi miente Ya no se valoran a la gente, que hablan malamente y me sigue la corriente Mienten, con las manos llenas de barro, los bolsillos llenos de dinero Por la lluvia pillan catarro de madrugada Pa' toda la gente que cuida de mi, pa' todos los que buscan salida De mi corazón un pedazo pa' ti, te quiero más que a mi vida En la esquina, tengo al diablo apoderado de mi En esa esquina, que fue la misma que te conocí Ya no salgo del piso, todo el día con la cuenta O que de par y vuelo, al final no me renta Como siempre la cago, se piro la parienta No te creas las historias que esos locos te cuentan Como no, salirse pa' la calle cuando brilla el sol Fumarte ese porrita asomado en tu balcón Amanece el día escuchando a Camarón Las niñas por la plaza bailando reggaetón Déjate de penas que a veces no lo son Que las cosas que te pasan tienen explicación Yo sé que este falla tiene cara traído Aléjalo, aléjalo Gente, entonces yo que hablan porquería de mi miente Ya no se valoran a la gente Y el que habla malamente y me sigue la corriente Miente, gente, entonces yo que hablan porquería de mi miente Ya no se valoran a la gente Y el que habla malamente y me sigue la corriente Pasito a paso, voy perdiendo peso Pasito a paso, me quedan los huesos Es rutina el quererme de menos Es rutina el echarte de menos Donde quedas morena, te recojo si quieres Es la penita pena, que nos hagamos unos nenes Aunque no estemos juntos, estoy pa' lo que haga falta Lo que fallo en el pasado, dime cómo se calma Dime cómo se calma Este no es la garganta El diablo me canta Jesucristo me salva Dime cómo se calma Este no es la garganta El diablo me canta Jesucristo me salva El que habla porquería de mi miente Ya no se valoran a la gente Y el que habla malamente y me sigue la corriente Miente Y el que habla malamente y me sigue la corriente